Este alumno fue elegido por sus profesores como el alumno destacado de su máster y su reacción te emocionará. Por ejemplo, mi amigo Frank, la ambición y versatilidad de mi amiga Gloria, la fuerza de voluntad de mi compañera Lucía, la constancia y organización de Alberto, ¿cómo decirlo? Pues no sé, ánimo imparable del Midian y podría seguir así con mis 17 compañeros restantes. Así que lo he dicho, muchas gracias, pero no creo que sea precisamente el mejor de nada. Todos sus compañeros se levantaron pereaplaudible.